Reyes, estás despedido. ¿Será posible que sea tan ingrato, será posible que sea tan mala persona, después de todos los años que llevo trabajando en esta empresa y me echa mi jefe? ¿Será posible que sea tan hijo de...? Uno de los usos comunes, una de las características comunes del subjuntivo es usarlo cuando queremos hablar de probabilidad, cuando queremos indicar duda, no tengo claro del todo algo y entonces utilizo subjuntivo. En este caso no es exactamente una duda, porque yo digo, ¿será posible que sea tan mala persona? Y es lo que indico es que es increíble, que es difícil de creer que sea tan mala persona mi jefe por echarme. Pero en realidad, en realidad no tengo dudas, estoy diciendo que es mala persona. Pero con este uso de subjuntivo indico duda y lo que hago entonces es que parezca más increíble, más difícil de creer el enunciado. En otros ejemplos, sencillamente, con será posible, indicamos duda y ya está. Puede que haya sido un sueño lo que ha pasado, puede que sea un sueño, puede que no, que no sea verdad lo que me ha dicho mi jefe, porque es que si es verdad, yo lo mato. No, mejor aún, haremos que parezca un accidente. Aquí tenemos otro enunciado con el que estamos dudando. Si yo digo que puede que sea un sueño, lo que estoy haciendo es indicar, significar posibilidad. Puede que sea un sueño, una vez más, para mostrar sorpresa. Estoy sorprendido de la noticia, no la esperaba. En cualquier caso, ya os lo dije antes, es común con subjuntivo hablar de duda, hablar de posibilidad, hablar de probabilidad. Al principio hemos visto la expresión, será posible que, más subjuntivo, indicando probabilidad. Y ahora vemos otra, diferente, que está en presente, tercera persona, el verbo poder del singular, impersonal, puede que haya sido un sueño, puede que sea un sueño. Y utilizo también subjuntivo. Mira, como no me llame y me pida perdón, como no me llame y me diga que, bueno, que se ha equivocado, que quería despedir a otra persona, qué sé yo. Como no me llame, es que, es que no sé lo que hago, no sé lo que hago, eh, voy a hacer una locura. Será mejor que me tranquilice, tengo que relajarme, Reyes, relájate. Y como no, tenemos el como no, que introduce también subjuntivo. Como no llame, lo denuncio. Y utilizo subjuntivo, porque estoy valorando una posibilidad, pero hablo de una posibilidad que, de momento, no es real. Y este, este, también es un uso de subjuntivo. Utilizarlo cuando hablamos de situaciones, hechos, cosas que pueden ocurrir, pero que no han ocurrido. No son reales, de momento, sino que es algo que es... de alguna manera hablamos también de una posibilidad, ¿vale? Entonces, posibilidad o hecho irreal, que no puede ocurrir, lo utilizamos también con la matriz, con el nexo, como no. Es importante que esté tranquilo, es importante que no cunda el pánico, es importante que me tranquilice, que trate de pensar de manera más racional. Tenemos que encontrar alguna solución a este problema. Y es importante que ahora tenga los nervios templados, que esté tranquilo. Respira, Reyes, respira. Dicen que los ejercicios de respiración van muy bien cuando estás enfadado, cuando estás estresado, ¿no? Necesito respirar. Bueno, menudo repaso que le estamos dando hoy al subjuntivo. También utilizamos subjuntivo para opinar. Como veis, he utilizado el verbo ser y luego he puesto un adjetivo. Es importante, es bueno, es increíble, es malo. Luego utilizaría el nexo que, y a continuación usamos subjuntivo. Es importante que me tranquilice, es importante que esté tranquilo, ¿vale? Bueno, pues un uso más, un uso que si no conocéis, probablemente en cuanto empecéis a prestar atención al subjuntivo, o en cuanto empecéis a estudiarlo más en profundidad, si no es el caso, os daréis cuenta que es muy común. Opinar, de una manera un tanto indirecta, no muy fuerte, con el subjuntivo. Aquí somos todos personas. A ver, es importante que nos mantengamos unidos, y no perdamos la calma. Pero es que, cuando estoy nervioso, no hay quien pare mi indignación, no hay quien detenga mis ansias de venganza, no hay quien pueda contenerme. Dios mío, Dios mío, ¿qué me está pasando? Bueno, una cosa, hay una cosa que sí me relaja, la música. Dicen que la música amansa a las fieras. ¿A vosotros os relaja la música? A mí me relaja mucho. Creo que voy a ponerme un poco de música para relajarme. No hay quien me pare, habéis visto en esta ocasión, no hay quien me pare, no hay quien me detenga. Usamos aquí el subjuntivo porque no estamos hablando de una persona concreta, ¿de acuerdo? No estamos hablando, no estoy diciendo, Luisa me va a parar, Antonio puede pararme, estoy diciendo, no hay quien, no hay ninguna persona que pueda hacerlo, pero no especifico. Fijaos que el subjuntivo es un modo verbal que utilizamos para ser un poco vagos, para no ser muy directos, para, bueno, a veces para no ofender. Hablamos de probabilidad, hablamos de posibilidad, no queremos mojarnos o opinar del todo, de manera personal, yo opino esto. Y si no queremos ser específicos, si no somos específicos, acerca de la persona que va a hacer la acción, pues, entonces también usamos subjuntivo. Por mucho que lo piense, por muchas vueltas que le dé, no lo entiendo, no lo entiendo. He sido un trabajador ejemplar, no he llegado nunca tarde al trabajo, he cumplido siempre, he hecho horas extras cuando me las han pedido. Es que no lo entiendo, por mucho que lo piense, por muchas vueltas que le dé, le doy vueltas en mi cabeza, una vuelta, dos vueltas al mismo pensamiento, pero no tiene sentido. Ojo, estamos hablando de algo que no es específico. Si digo, por mucho que lo piense, no soy concreto con cuántas veces lo pienso, ¿vale? Lo he pensado una vez, lo he pensado dos veces, lo he pensado un millón de veces. No, yo digo por mucho que lo piense, pero no especifico cuánta cantidad de tiempo, cuánto esfuerzo, no soy claro con respecto a esta información. Por eso utilizo subjuntivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿otro uso más? Por mucho que lo piense, no se me ocurre otra cosa que encaje en todo esto. Ahora, hasta que no encuentre trabajo, pues voy a estar un poco deprimido, voy a estar un poco de bajón. Hasta que no me salga algo, ¿vale?, hasta que no me salga un nuevo trabajo, hasta que no me llamen para hacer alguna entrevista, pues voy a estar estresado, voy a estar deprimido, voy a estar de bajón, voy a estar, claro, ¿cómo quieres que esté?, si te echan del trabajo, ¿tú cómo te lo tomarías? Pues yo, hasta que no encuentre otro trabajo, voy a estar, que me subo por las paredes. Hasta que, más subjuntivo, hasta que, bueno, si hablamos de presente, hablamos de futuro, vamos a utilizar siempre subjuntivo. Hasta que llega, no es correcto. Sí podría utilizarlo en pasado, hasta que llegó, pero en ese caso es concreto, el momento en el que llegó. Pero en futuro, si yo digo, hasta que no encuentre otro trabajo, no especifico cuándo va a ser eso. ¿Cuándo voy a tener un nuevo trabajo? No lo sé, hasta que no lo encuentre, yo no estaré tranquilo, pero no sé cuándo. ¿Sí? ¿Me seguís? Yo creo que sí. Bueno, pues hablamos, fijaos, con el hasta que, quedaos con todos los nexos, con todas las palabras que son afines al subjuntivo, porque van a ser pistas, en algunos casos, ineludibles, inevitables, de que ahí, en esa frase, necesitamos subjuntivo. Eso, ¿y si se le ha tirado con todos nosotros? Como los de París. Por eso tenemos que estar quietos y tranquilos, hasta que vengan a buscarnos. Sí. Sí, amigos, sí, saldremos de esta, ya lo creo que sí. Bueno, en peores plazas he toreado. ¿Habéis escuchado esa expresión, expresión taurina? Bueno, pues, en peores plazas he toreado. Saldremos de esta, aunque mi jefe me haya despedido. Eso sí, hemos aprovechado para, espero, espero, que el subjuntivo quede más claro. Os lo dije antes, no os ofusquéis con el subjuntivo, poco a poco, ¿vale? Aprended palabras, aprended matices, aprended usos concretos del subjuntivo y ponedlos en práctica. Y cuando escuchéis español, pues, esa oreja, ¿vale?, esa oreja al tanto, a ver si oís el subjuntivo, ¿está? Sería una buena práctica para empezar a afianzar, y para que tengáis seguridad con respecto a este modo verbal, que, pues sí, es el talón de Aquiles de muchos estudiantes de español. Pero la manera de afrontarlo es esta, mantener la calva y aprender subjuntivo. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís, os suscribís, os quiero, cuidaos mucho, y nos vemos pronto. Un beso. Chao.